Estamos en Valle Escondido, en el Collado, en un tercer piso, un departamento de dos dormitorios completamente amoblado, con el mejor diseño y los mejores materiales. Todas las puertas tienen burlete, es un lugar súper cómodo, súper tranquilo. Mira, anda girando un poquito porque me gusta la luz que hay desde allá hacia acá. Entonces, anda un poquito a esa punta de allá, ponerte de espalda allá, mientras va filmando también. Mira, filma, ahora sí, mira, y agaché todos los detalles que tiene este departamento. Madera, la calidad de estos canastitos, esta alfombra, con, bueno, la sala, esta sala de estar, en donde tenés acá el lugar para comer y este es el lugar de encuentro, en donde uno, bueno, se puede poner a leer o a ver la tele, a conversar. Fíjense cómo te invita a tener pensamientos más tranquilos. La verdad, los colores que tiene, todo la verdad es divino. Muy, muy, muy bien pensado. Mira, ando un poquito para allá, yo voy a pasar por acá a secundar un poco cómo es la cocina. Está buenísimo porque la practicidad que tienen los departamentos es que estás con seguridad 24 horas, no tenés que limpiarlos, acá separás, cocinas un bife o lo que sea y todo ventila hacia el balcón, en donde se te mezcla el departamento. Fíjate cómo está todo completamente movlado. Con la bacha Johnson es también grande para lavar, mueble sobremesada, mirá la bajilla toda de diseño, sobremesa con las luces, obviamente, de ahora, empotradas, separar lo que es el anafe del extractor con el horno. Un lavarropo está bien convencional, tenés lavadero separado, entonces para lavar las cosas suyas acá. Esta es la caldera dual porque tenemos calefacción central. Ya vamos a terminar ahí. Y recuerden suscribirse, recuerden suscribirse para ser los primeros entre sus propiedades como estas. Dos dormitorios y dos baños con dos colcheras. Una colchera arriba, techada, exclusiva, y una colchera subterránea, ojo también, obviamente, techada. Fíjate lo que es este baño, el baño del dormitorio, el baño que usa la gente también. Fíjate, el baño que puede ponerlo en el cuarto, el tema de la bacha. Y este espacio, aquí, hay muchísima presión. Todo esto está colocado por dueños, ¿no? Todo este tipo de estas mamparas que evitan que vos mojes el resto del baño, ¿no? Con una flor y una super presión de agua. Todos los detalles cuidados siempre aportando calidez para el tema de los cumbres. Porque las maderas aportan tantas calidez a este departamento. Y este escritorio es definitivamente mi favorito. Fíjate lo lindo que es. Parece un escritorio de cuentos de hadas de exploración, digamos. De la antigüedad, mirá, todo con un cuero de vaca genuino. Y una lupa, divino, la verdad. Este, con una vela, el paso del tiempo. La verdad que muy, muy bien pensado. Y los placares, lo muestra el escritorio porque se vende, se vende amoblado, ¿no? El precio es amoblado. Tenés cajonera, todo el espacio. Y más cajonera y estantería aquí para tener todo y acomodar todas estas cosas sumamente cómodas. Aire acondicionado, frío, calor, obviamente. Además del radiador, mostramos los radiadores. Submención estaba acá, alberá. Tenemos radiador que esta calefacción es fantástica porque no te das cuenta si es invierno o verano porque tenés el departamento completamente acondicionado. Les vamos a mostrar las vistas que tenemos desde el balcón. Esta es la suite. Mirá, también, con este banquito de madera maciza, ¿eh? Súper lindo. Acá para ponerse las zapatillas. Los zapatos, las zapatillas. Y bueno, esta es una escalerita de decoración, obviamente. Los dos departamentos dan a lo que es este tremendo balcón, que ya lo van a ver. Se los voy a mostrar. Y tienen, obviamente, aberturas de vidrio doble con persianes de aluminio. Entonces, para dormir así eso, o dormir largo a la mañana que sale el sol, tenés la regla persiana, por esa. Y no te entra el luz y podés dormir súper, súper tranquilo. También aquí tenés plata, Arisa. Déjame ver cómo está esto. Ah, aquí es un vestidor, mirá. ¿Ves? Tienes un vestidorcito acá, entonces acomodas y acondicionas todas tus cosas. Mirá. Este es el baño de la suite. Tenés todo con un espejo entero acá. Y tipo hotel. La verdad, su decorado tipo hotel me encanta. Me encanta que me confíe en estas propiedades porque son realmente divinas. No hay que hacer demasiado esfuerzo para bandas. La verdad, hay una súper flor para ducharse con muchísima fuerza. Y mirá, no dejes de mostrar el espejo. Fíjate, Arisa. ¿Qué te parece? Un espejo entero. Y ahí te vemos. Miren, ese es Arisa. Ahí es. Vení. Bueno, ahora sí podemos salir al hotel y al halcón, que podemos salir por el libro, obviamente por acá, o por la cocina, que cuando cocinamos podemos ventilar todo por acá. Bueno, infaltable el asador, infaltable el asador. Y bueno, acá está Flor, que es la dueña de casa, que es una reina. Con, ¿cómo se habla, perro? Bonnie. Con Bonnie. Bonnie, que está en medio de renga, porque Bonnie tiene que ir a la veterinaria ahora. ¿Qué les parece el tamaño de esta? Venga, Bonnie. Cambia un poquito de renga. Quédate ahí esa. Así le ponemos a Bonnie, que vean. Y ahora le vamos a dar vuelta así. Así ve la cámara. Venga, Bonnie, ven. Miren esa cara que tiene. Toma el micrófono. Ahí está. Mirá lo que es el tamaño. Fíjate el ancho, ¿no? O sea, podés poner unas mesas a lo largo acá, con banquetas, para varias personas. Te das cuenta en el tamaño que tiene esto, ¿no? Entonces podés poner toda una mesa a lo largo, para comer con todo tu mamá. Y tenés todas unas vistas abiertas y despejadas. ¿Qué te va a decir? Porque allá es el oeste, o sea, que nunca te da el sol directamente acá. Tiene un poquito de sol a la mañana. Y después te da, más que nada, el espalda del sol. Así que podés disfrutar siempre del balcón. Y yo estaba puesto porque no sé si hablan ni malitos. Pero también, si no les gusta, y si sos adulto, también los podés sacar y te despeja la vista. Porque está bueno que, por ejemplo, no se te pueden meter pájaros con esto también. Que eso está buenísimo. Así que, bueno, recuerden que para vender tu propiedad, contáctame, los datos van a estar aquí en el video. Y si te animas a recorrer tu casa conmigo, así le contás todos esos detalles. Y solamente vos sabes, suma un montón. Porque la experiencia que tuvimos con una casa en Villa Belgrano, la verdad, es increíble. Así que espero tu contacto y gracias por acompañarnos.